Espacio de Eterna y estoy junto a Rosana Ovejero. ¿Cómo andas? Bien, Ro. ¿Todo bien? ¿Tocallas? Grupo de Ro. Grupo de Ro. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, vamos a trabajar en una cosa impresionante hoy. Muy, pero muy lindo, ¿no? Pintura sobre tela. Pintura sobre tela. Muy poco hemos hecho, así que vamos a apuntar un poquito a este trabajo para que tengan la posibilidad de realizar alguna prenda o algo que se les ocurra. ¡Qué lindo! Bueno, bueno, te vemos trabajar. Gracias. Dale. Hola, muchísimas gracias por estar. Como les contamos recién con Ro, vamos a trabajar con pinturas sobre tela. La idea es hacer el trabajo que ustedes tienen en el maniquí. Es un vestido que está totalmente trabajado con pintura de tela. La pintura de tela es un producto al agua. Tiene una carta de más de 75 colores, los cuales se pueden mezclar entre sí. Una de las particularidades de la pintura de tela es que esta pintura de tela eterna no necesita curado con calor de plancha. Pasadas 72 horas, esta pintura sobre la tela, que en este caso es algodón, va a curar sin necesidad de recibir calor. Voy a empezar a trabajar. Les cuento. Tengo la prenda, que es un vestido negro. Tengo preparado un soporte. El soporte es rígido, es una pieza de fibrofácil, la cual la protegí con un papel absorbente para que justamente, si hay exceso de pintura, que va a ser mínimo, lo absorba el papel. Igualmente se puede trabajar sobre la pieza de madera directamente. Tengo una pieza de una esponja. Tengo color de pintura de tela blanco de titanio, coral, celeste, bahía. Con estos tres colores me maneje. Tomo la pieza de la esponja, la impregno en la pintura de tela, lo voy trabajando sobre la bandeja y voy directamente a la pieza. Fíjense. Estampo, levanto, vuelvo a cargar. Es todo el diseño totalmente irregular. No tienen por qué seguir una línea. La idea es que el motivo sea libre, que ustedes vean la facilidad de trabajar, el trabajo, la propuesta, y que no tengan problemas. Yo voy a ir planteando diferentes sectores para que ustedes vean cómo se realiza este estampado. Una vez que tengo más o menos bocetado el soporte, que es la base, la parte blanca, voy a empezar a trabajar con el celeste bahía y el color coral. Para ello tomo un pincel lengua de gato, de fibra sintética, el cual humedezco para empezar a trabajar, y voy a cargar con pintura coral. Vamos a hacer trazos muy sueltos, uno al ladito del otro, uno al ladito del otro, completando el espacio libre que me ha quedado. Elijo otro sector, que no se superpongan los colores. La idea es que se pueda aplicar diferentes tonos, en este caso estoy usando dos, y seguir trabajando. Fíjense que esto es muy fácil, rápido, la pintura tiene un alto poder cubritivo. Es una pintura al agua y que seca, su curado final es a las 72 horas. Seca rápido, seca en una hora, quizás esto ya está seco. Y el curado final es a las 72 horas. Voy a pasar al siguiente color, que en este caso es el celeste bahía. Ahora, aplico en forma natural, doy la pincelada, que el trazo sea suelto, libre. No tiene por qué ser estructurado, la idea es que sea un diseño totalmente libre, sencillo. Se pueden crear diferentes formas. Además, la propuesta es así muy, muy recta, porque justamente la idea es que se animen. No hay impedimento para no hacerlo. Una vez que tengo este paso, lo que voy a hacer es aplicar, si es necesario, porque el fondo es negro y hay colores que quizás son más, como que chupan más, como ser el coral, espero un ratito y le aplico una segunda mano. Para ir completando el diseño, que trabajo con dimensionales. En este caso, tengo el dimensional calipso y anaranjado. Con estos dimensionales voy a trabajar para ir cerrando la pieza. Sobre este, debajo del coral, voy a aplicar el dimensional naranja. Fíjense en que son trazos sueltos. Si yo veo que es necesario repetir el color en otro sector, lo voy agregando. Voy a aplicar aquí turquesa. Vamos a probar siempre antes de empezar. Muy suavemente, muy suelto. La idea es que se animen a trabajar y esto tiene que dejar secar. En este caso, yo voy a empezar rojo. Fíjate, absorbe bastante la pintura. Entonces, yo lo que voy a hacer, aplicar una segunda mano sobre la misma pincelada para intensificar, en este caso, el color coral. Más una superficie tan oscura. Claro. Fíjate que el celeste está igual. El coral es el que necesita una repetición. Después, esto se deja secar y está en 72 horas totalmente curado. Listo para usar. No hay que planchar. No hay que planchar, no es necesario. Buenísimo. Esto cura solamente pasadas las 72 horas. Ahora, no hay excusa para no hacerlo en casa. No. En este caso... Es muy fácil. El diseño es también... Es libre. Y es buenísimo. La idea es, en una prenda, en este caso es un vestido, uno puede tener una remera o lo que se les ocurra, cambiarle la cara. Genial. Bueno, así es. Eterna es así. A probar a ustedes en casa, ¿eh? Gracias, Ro. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Seguimos con más artes. ¡Suscríbete al canal!